Como siempre se ha hecho en el ALBA, la voz de los movimientos sociales que se articulan de manera permanente a lo largo y ancho del continente y son la vida, la vida de nuestro poderoso movimiento, nuestra poderosa alianza. La vida son los pueblos y los pueblos organizados con su liderazgo, con su voz, con su rebeldía, con sus críticas aquí están presentes. Quisiera darle la palabra al compañero Joao Pedro Estedile, coordinador de los movimientos sociales del ALBA quien viene llegando directamente desde Sao Paulo, Brasil. Bienvenido, bienvindo. Muchas gracias, presidente. Estimados presidentes y representantes del gobierno, esa articulación del ALBA. Muchas gracias por este espacio que creo revela el espíritu que Chávez tenía que la articulación del ALBA no puede ser una articulación solo de gobiernos o de países o de estados sino que tiene que ser una articulación de los pueblos. Y desde principio los movimientos populares de nuestro continente ya tenemos una historia larga de unidad y articulación. Desde la década de 90 cuando todo parecía perdido con la hegemonía del neoliberalismo, fuimos convocados por el comandante Fidel y nos organizamos desde La Habana una gran articulación continental contra el ALCA. Y logramos con movimientos populares y apoyo de gobiernos enterrarla en aquel famoso mitin de 2005 ahí en La Plata, ya con la presencia de nuestro querido comandante Chávez. Y por eso estamos aquí también, porque precisamente en este salón, y el presidente Maduro se acuerda que era canciller, tomamos una decisión importante, porque había un debate entre nosotros, si solo deberían participar como movimientos populares los movimientos de vuestros países o el movimiento popular hacia el ALBA debería ser continental. Y el comandante Chávez en este salón, ¿te acuerdas? Tomó la decisión, no, los movimientos tienen que tener autonomía y entonces construimos un consejo social de movimientos de vuestros países y una articulación continental de todos los movimientos populares desde Canadá hasta Patagonia. Y recién realizamos una asamblea continental en Bogotá y ahora trasladamos la secretaría que está funcionando en Buenos Aires. Y como que dando frutos de esas ideas de Fidel, Che y Chávez, y por eso volvimos a nos reunir aquí en esos días también, estamos amplificando ese proceso y les quisiera comunicar que en esos días vamos a hacer una reunión con movimientos populares de todos los continentes para preparar en octubre o noviembre una gran conferencia de movimientos populares que sería una gran ALBA mundial y la vamos a realizar por la generosidad del pueblo de Venezuela aquí en Caracas. Y por eso he traído conmigo los representantes de esos continentes que pido que se alcen para presentarlos, el compañero de Tunisia que representa la articulación del Oriente Medio y de los países árabes, los dos compañeros que están en la secretaría de ALBA ahí en Buenos Aires ahora y que prometen pronto tumbar a Macri también. Luego el compañero de Zambia que representa toda una articulación ahí en África que ya realizaron varias reuniones y el compañero que está adentro del imperio luchando que viene desde Estados Unidos para se juntar a nosotros, el compañero Cris. Muchas gracias. En particular, como brasileño no podría perder la oportunidad de dos cosas. Primero, agradecer a ustedes como gobiernos la solidaridad que nos dieron en el golpe de Estado que sufrimos. Quiero les agradecer y decir que el pueblo brasileño reconoce en ustedes esa solidaridad y les prometo y les digo que el gobierno de Temer no sólo es un gobierno ilegítimo, sino que es un gobierno podrido, que no representa a nadie. Hoy salió una encuesta que el 89% del pueblo brasileño está en contra del gobierno y nosotros lo vamos a tumbar antes que pensaba y vamos a volver a utilizar la democracia para elegir el compañero Lula nuevo presidente de Brasil. Es sólo cuestión de tiempo. Y también quiero aquí traer, en nombre del pueblo brasileño, una moción de solidaridad a las agresiones que el compañero Tariq viene sufriendo y pido que Fernando se lo pase en la mano a nuestro compañero. y finalmente y finalmente como siempre hacemos en los movimientos populares, dividimos tareas y procuramos hacer de forma colectiva, queremos pedir que la compañera Silvana de Patria Grande de Argentina lea el comunicado colectivo de ese conjunto de compañeros que estamos reunidos aquí en Caracas para que un mensaje colectivo de nosotros hacia ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Organizaciones populares de los cinco continentes del mundo nos hacemos presentes en tierras bolivarianas para rendir homenaje a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías quien junto al pueblo venezolano abrió una nueva época para los pueblos que sueñan y luchan por un mundo justo y digno de ser vivido por todos y todas. Son tiempos de crisis, transiciones, de incertidumbre, de explícita insustentabilidad del sistema capitalista mundial. Tiempos donde en algunos países centrales se levantan mensajes xenófobos y se pretende echar la culpa a los pueblos que han pagado a lo largo de la historia las formas de vida exorbitantes y desmedidas de esas minorías que se creen dueñas del planeta Tierra. Estamos frente a un gran peligro porque lejos de reflexionar críticamente sobre las lógicas irracionales de consumo y explotación de nuestros bienes naturales estos sectores avanzan sobre nuestros territorios buscando aumentar su acumulación a costa de la explotación de nuestros pueblos y la apropiación privada de los bienes de la naturaleza entre ellos el petróleo. En nuestra América desde hace algunos años venimos sufriendo una contraofensiva neoliberal que amenaza las conquistas que hemos tenido como pueblos en nuestra historia reciente. miles de despidos privatizaciones transferencias millonarias de capitales hacia los sectores concentrados del poder económico son algunas de las recetas que intentan nuevamente aplicarse para aumentar las tasas de ganancias del capital transnacional. A pesar de esto nuestros pueblos han acumulado fuerzas en estos años. Hemos aprendido a partir de importantes victorias alcanzadas como el cierre del ALCA y el fortalecimiento de nuestras articulaciones nacionales y continentales. Es así que las resistencias a las políticas neoliberales han crecido y son mucho más fuertes que en décadas anteriores. Sumado a esto tenemos que ser conscientes que el sistema de acumulación capitalista no ha podido convertirse en un modelo que genere posibilidades de vida digna para las grandes mayorías populares. El modelo neoliberal vuelve a mostrar rápidamente su verdadera cara de exclusión hambre y pobreza. Por todo esto es tan importante el legado que nos ha dejado nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Es fundamental para la lucha de nuestros pueblos del mundo el avance y la consolidación de la revolución bolivariana comandada por el presidente Nicolás Maduro. Porque en estos tiempos de crisis Venezuela se levanta como un faro que alumbra las posibilidades emancipatorias de la humanidad. Hoy y siempre rendimos homenaje a nuestro comandante eterno porque fue él quien nos volvió a mostrar el camino. También rendimos homenaje al pueblo venezolano. Un ejemplo de moral porque la partida física del comandante han compartido su dignidad y su compromiso con todos los pueblos del mundo. Rendimos homenaje a la historia de lucha de nuestros pueblos porque Chávez nos volvió a recordar que nuestro presente de lucha y nuestro anhelado futuro de libertad son posibles gracias a nuestra historia como pueblos. También rendimos homenaje a Nicolás Maduro que ha venido conduciendo con coraje la revolución bolivariana y fortaleciendo la llama socialista no sólo para Venezuela sino para todo el mundo. ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva Fidel! ¡Viva! La lucha sigue. Y venceremos. Gracias a los compañeros líderes y voceros voceras de los movimientos sociales latinoamericanos, caribeños, estadounidenses y mundiales del ALBA. Gracias a Joao Pedro siempre picante y oportuno al comunicado que nos han traído en los próximos días vamos a estar reuniéndonos, intercambiando opiniones porque se está levantando la fuerza del pensamiento y las ideas necesarias para la batalla que hay que dar en este tiempo. Así como se levantó esa sustancia clara, dura en la batalla de ideas que convocó Fidel en los 90 cuando parecía que el mundo se apagaba y caía en manos otra vez de quienes lo saquearon durante siglos. Bueno, está convocando hoy el ALBA una nueva batalla de ideas de valores sobre los cuales levantar las poderosas fuerzas que necesitamos fuerzas que se vayan renovando. Así que le damos muchas gracias a los movimientos sociales.